Hey hola que tal chicos como estan y sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire Chicos es que no paran de preguntar y de comentar chicos sobre las visitas o los espectadores simultaneos de la Free Fire World Series Que paso con los regalos al fin los vamos a poder reclamar si o no Bueno chicos en este video vamos a resolver la duda chicos y es que muchos están preguntando Que se llego a mas de 2 millones de visualizaciones o 2 millones de vistas en la final de la Free Fire World Series Ahi lo tenemos chicos pero lastimosamente tienen que saber que las visitas no cuentan Free Fire no queria las visitas queria los espectadores simultaneos Asi que es lo unico que se puede contar Lo maximo que se pudo llegar chicos creo que fueron a 160 mil espectadores en vivo Que estaban viendo la final de la Free Fire League cuando estaba en vivo Eso es lo que se tiene que contar chicos Pero bueno muchos de ustedes tienen esa duda bro que paso al fin vamos a reclamar los premios si o no Entonces lo que tienen que saber chicos que la primera meta era de 150 mil espectadores Para poder reclamar la caja de personajes los 3 tickets de diamante royal y de arma royal Entonces a esa primera meta si llegamos chicos si se cumplio esa meta Pero lastimosamente no se llego a mas no paso de 160 hacia arriba chicos De todo ahí empezó a bajar la gente se empezó a desconectar empezó a ver los premios Y es que la verdad sinceramente no les gustaron los premios tal parece que gara Entonces lo que la comunidad pide es que para la próxima puedan mejorar los premios Para que obviamente pues den ganas obviamente de ver la Free Fire League o la Free Fire World Series En el siguiente formato competitivo Entonces chicos solamente vamos a poder reclamar el de 150 mil espectadores simultáneos Y bueno se tendrá que esperar ese emote Se tendrá que esperar ese emote mas adelante Así que chicos para aquellos que querían obtener este emote que están viendo por aquí Lastimosamente no lo vamos a poder reclamar Pero ojito que el día de hoy o el día de mañana pues llega lo que son esas recompensas Y hay que estar atentos chicos hay que estar atentos Por en dado caso Garena se le vuelva a soltar lo de la Free Fire League Donde pues por error solamente por unas horas regaló las recompensas completas Y luego las corrigió Pero de todas maneras hay que estar super atentos chicos Así que tienen que estar suscritos a este canal Porque vamos a estar dando ese aviso una vez que Free Fire suelta los premios Les voy a subir un nuevo video donde ya se puede reclamar los premios Que se llego a los 150 mil espectadores O si Garena vuelve a cometer el error Porque ya es común que Garena se equivoque al dar los premios Y los suelta todos Así que hay que estar muy atentos chicos Ahora muchachos por otra parte tenemos nuevo video Obviamente tienen que saber chicos Que se aproxima la nueva actualización de Free Fire Latam La actualización global Y tienen que saber chicos Que se aproxima la Oro Royale Si la Oro Royale Ya les había subido un video De hecho pueden checarlo aquí arribita chicos Pueden checar aquí arribita en esta etiquetita Donde ya subimos lo que vendría siendo la próxima Oro Royale Que yo sé que a muchos de ustedes les podrá encantar esta nueva skin Que es una skin del panda Pijama Panda chicos Así que ojitos chicos Que algo que se viene Algo se viene sorprendente Así que vayan a verlo Tenemos más noticias chicos Tenemos más noticias Y es que acá tenemos la llegada de nuevas armas Que van a estar llegando en la próxima actualización de Free Fire Podemos ver armas muy curiosas Granadas Etcétera Pero pues ahí podemos mirar chicos Lo que vendría llegando Unas nuevas Thompson En este caso Nuevas Thompson Tipo elementos Tanto agua Tanto como fuego Esto es muy similar A lo que vino llegando La vector de elementos Ustedes recordarán La vector de elementos Entonces por acá tenemos Lo que vendría llegando Esta nueva Thompson Chicos Dos nuevas Thompson Podría decirse por así Estaría llegando Estas skins Que están muy Pero que muy épicas Próximamente La verdad Tienen un poquito similar A la Thompson Que dieron En lo que fue El cuarto aniversario De Free Fire Más o menos Por ahí se parece Esa Thompson También tenemos Nuevas armas Chicos Y no podemos olvidar Que estarían llegando Nuevos puños Tenemos unos nuevos puños Que ahí se presentan Que obviamente Esto estará llegando En lo que es En el evento Revolución 4.0 El evento 4.0 Del modo Revolución Estará presente Para la próxima Semana Chicos Así que La próxima Semana También Va a ser La nueva actualización Y van a ver Ahorita Que día Vamos a actualizar El juego Por acá chicos Tenemos la incubadora De las AUG Obviamente Sería El próximo formato De armas De incubadora Que estará llegando A Free Fire Próximamente Aún no tenemos Lo que son Los atributos oficiales Pero ya tenemos Una vista previa Chicos De lo que vendría Llegando Nueva incubadora De las AUG Estaría llegando Próximamente Así que Eso tienen Que estar atentos Ahí lo podemos Mirar chicos Estas Skin de la incubadora AUG Que vendría Llegando La roja Es la skin Principal En teoría Tendría Que ser La más Poderosa Con la mejor Con los mejores Atributos Pero vamos A ver Más adelante Por acá Tenemos Otra incubadora Que en este caso Vendría siendo Incubadora De ropas Incubadora De ropas Estaría Llegando De igual Manera Pero no Lo sé No terminan De convencerme Chicos No terminan De convencerme Esta skin De ropas Siento Que esta Skin de ropas Ya la he visto En un pase Elite No me terminan De convencer Chicos Pero al menos Yo sé Que a algunos De ustedes Les podría Gustar Esta próxima Incubadora De ropas Que estaría Llegando Así que Pues bueno Otra cosa Otra cosa Que vamos a tener Es la llegada De la skin Evolutiva Que de igual Manera Esto estará Presente En el modo Revolución 4.0 Nueva skin Evolutiva Que ya lo Conocemos Como es Free Fire Estaría llegando En la mismísima Torre de tokens Junto con los Nuevos puños Revolución 4.0 Así que Tienen que estar Preparados Por ahí Chicos Porque se viene Algo Algo Mega Épico Muchachos Y por último Muchos quieren Saber Bro Cuando es la fecha Que vamos a actualizar El juego Por acá Lo tenemos Por acá Les dejo El banner Oficial Lo que vamos a actualizar Es el juego A partir Del 25 De mayo Chicos A partir Del 25 De mayo Vamos a actualizar El juego De forma Oficial Así que Para que estén Atentos Chicos Para que estén Atentos A todo Lo que se va A venir Y obviamente La fecha Oficial Donde van a cerrar Los servidores Para estar En mantenimiento Es el 25 De mayo Y para que le apunten Crack Y pues bueno Chicos Hemos llegado Al final De este video Recuerden Como siempre Dejando su Mega Epico Like Y suscribirse A este Canal Un Finn Un 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 Un